El botón afuera, el botón afuera metido de negro Se te jala la cámara y ahí la daña Se le dañaba, la cansaña bien aquí Se le quitó la hoja ahora Sí, vean que están sin árboles No había algo aquí No, chalía No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no No, 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 no Más información www.más.org Frente a tu casa en la van caídos, con dos escopetas y hay ahí. Es una matera, Ruben, que se fue. Sí, pues yo crucé para el lado de ese Ruben, estaba con el caco para abajo ahí, chateando. Cuando lo crucé yo. No, no, yo lo vi a Ruben, como la doce. Llegando, tal vez. No, no, yo lo vi. Sí, pero yo vi a Ruben, como la doce, chateando con el caco para abajo. No, no, yo crucé yo, Ruben 50, digo que yo crucé. Pero cuando Ruben se iba, ella se iba a arrancar, yo me paré en la ventana para ver si iba a dejar la puerta abierta. Ah, que Ruben se iba para la capital. Sí, el único 43. Yo me paro porque ella es a la puerta abierta, la grande, siempre. Me levanté, yo iba a chequear. No voy a ver Ruben, voy a dejar la puerta abierta, es muy temprano todavía. ¿Dónde hay que Ruben? La cerró. Cuando la cerró, digo, es por fin. No. No.